¡Cumbia! ¡Esto! ¡Mira! Me pongo yo lo que quiera Por el que quiera aportar Que cruzo nadando al río Aunque yo no sé nadar ¿Qué hace más el que quiere? Cuando tiene voluntad Que el poderoso que puede Y se echa el alma atrás Tómate la vida, primo Con filosofía, primo Que ponerse triste, primo No vale para nada Saca la montaña, primo Y la guitarrita, primo Con esta rumbita, primo Vamos a bailar Que andándose a ese camino Que el hombre para se muere No te venga abajo, primo Por la gente que te quiere No te venga abajo, no te venga No te venga abajo, no te venga No te venga abajo, no te venga abajo, no te venga Saca la botella, primo, y la guitarrita, primo Con esta rumbita, primo, vamos a bailar Cantándose a ese camino, que el hombre para se muere No te venga abajo, primo, por la gente que te quiere Tómate la vida, primo, con filosofía, primo Que pone sentrice, primo, no vale parar Saca la montaña, primo, y la guitarrita, primo Con esta rumbita, primo, vamos a bailar Tómate la vida, primo, con filosofía, primo Que pone sentrice, primo, no vale parar Saca la montaña, primo, y la guitarrita, primo Con esta rumbita, primo, vamos a bailar Saca la montaña, primo, y la guitarrita, primo, y la guitarrita, primo